Desde el siglo XVI nos llega una fachada en la que podemos apreciar elementos góticos y renacentistas. Una parte de lo que fue, en sus orígenes, la alóndiga para el abastecimiento básico de trigo de la ciudad durante más de 350 años. En la gran peste de 1565 que asuela la ciudad de Burgos, este edificio y este almacén de trigo tuvo un papel muy importante puesto que pudo suministrarse de forma gratuita a los habitantes de la ciudad del trigo justamente para poderse mantener. Dado el mal emplazamiento de la estructura, golpeada por los vientos húmedos del sur, junto a la creciente población de la ciudad, el edificio dejó de ser de utilidad y en 1870 comenzaron las obras para adecuarlo como prisión provincial. Las 560 butacas que hoy conforman el Teatro Clunia están ubicadas justo en el mismo lugar donde durante un siglo estuvo ubicado el patio de la prisión provincial. La prisión tenía capacidad para albergar entre 80 y 100 presos de ambos sexos, una cifra que aumentó de forma desmesurada en la guerra civil. A aquellos presos políticos se les recuerda con una escultura en las puertas del edificio por iniciativa de la Asociación de Expresos y Represaliados Antifranquistas. Llega a tener alrededor de mil presos, de mil presos, claro, la mayor parte de ellos de carácter de tipo político. Tras el cierre de la prisión en 1971 comienzan las propuestas de proyectos para su reconversión en un centro de ocio. Ya con José María Peña como alcalde de Burgos se inaugura a finales de 1986 el Centro Cultural Francisco Salinas y el Teatro Clunia. Ante el Pleno Municipal se presenta el proyecto en marzo de 1978, el proyecto ya arquitectónico de reforma que estaba en torno a los 50 millones de pesetas, pero tardó en licitarse este proyecto, salir a concurso y empezar las obras. En la época de Ángel Olivares se acometen grandes reformas en el entorno y se comienza a reestructurar el edificio. La impermeabilización del tejado, el cambio completamente de todo el tejado, de todo el edificio, el saneamiento de ciertas partes del edificio que estaban absolutamente comidas por las humedades y la gran reforma que estaba esperando también el propio Teatro Clunia. Por el escenario del teatro han pasado muchos artistas nacionales e internacionales. El Centro Cultural Francisco Salinas se utiliza como sede para diversos grupos locales de danza y también alberga la Escuela Municipal de Teatro.